La viceministra de Díaz por la Inmovilidad Humana de la Cancillería de El Salvador dice que el gobierno de este país centroamericano exige la renuncia de los responsables de las políticas migratorias de México tras la muerte de siete salvadoreños en el incendio de la estación migratoria. Sobre todo estamos exigiendo también la renuncia de las personas que son responsables de la política migratoria de México. Estamos exigiendo que los culpables puedan pagar con cárcel, que la fiscalía haga el trabajo que le corresponde de una investigación exhaustiva. Ah, y recordó la masacre en el 2010 de los 72 migrantes donde 14 salvadoreños perdieron la vida. ¿Caerá salga alguien más? Porque los únicos que están ahora que la legate es que no encontraban la llave, que por eso corrían de un lado para el otro buscando la llave del candadito. Eso es infantil. Pero se exhibieron la fotografía de cada uno de los 40 que perdieron la vida. Todos son jóvenes, menores de 40 años, enteros, fuertes, con ilusiones, con futuro. Pero lo triste es que en este país las autoridades correspondientes no aparecen, Maneli. Pues todavía seguirá de Semana Santa el encargado de migración o el de gobernación ya se sentó a dar una explicación. No, no, Adán Augusto anda en campaña y no le pidas que se siente a dar una explicación al respecto. Porque se repitió la pifia estos días santos. Se perdió una camioneta de transporte privado. Alguien fue y rentó dos camionetas. Y uno iba con 15 y otra con 7 o no sé cuántos. En 23 eran en total, ¿no? Por ahí. Y de repente desaparecieron. ¿Y dónde están? Pues, epa, unos decían que pedían rescate, otros decían que ya los habían encontrado, que apareció la unidad. Se volvió como siempre. Ni siquiera sabían que eran migrantes. Un merequetengue porque el que renta las camionetas hizo el reporte. Oigan, mi camioneta se perdió la señal, yo la tengo geolocalizada y se salió de ruta. No es para lo que yo la renté. Está desaparecida. Mis choferes, quién sabe qué, no me puedo comunicar con ellos. Paz, levanta la denuncia. El que les rentó las camionetas dijo que iba a llevar a unos familiares de no sé dónde, de Guanajuato, hacia el norte. ¿A qué iban? Quién sabe. Ellos nada más rentaron la camioneta y se iban. Que sí aparecieron, dijo la autoridad. Que no aparecieron, insistía el dueño de las camionetas. No, ¿cómo no? Total que no se pusieron de acuerdo, pero cuando se empezó a investigar más y más, entonces sí, resultó que... Que eran migrantes. Y que no eran los únicos. No, resulta que son varios los que han desaparecido. Van 131 los migrantes rescatados en San Luis Potosí. Ya tenían... Se está perdiendo el gobierno de que la migración también es un negocio que deja buenas ganancias. Y 5 mil dólares les cobraban. En el operativo. ¿Cuánto? 5 mil dólares. ¿Cuánto es eso? 5 por 2, 10. 100 mil pesos. 100 mil pesos. A mí háblenme pesos. Los otros no los conozco. 131 los migrantes que han sido rescatados en Matehuala, según la autoridad. Bueno, en su mayoría son venezolanos y luego de ser rescatados en una operación conjunta, con un saldo de dos detenidos, el aseguramiento de vehículos, armas, los migrantes permanecen en las instalaciones del centro de justicia. O sea, todavía no saben por qué hay 11 menores de edad entre esos migrantes y no saben para dónde llevárselos si con melón o con sandía, Alejandro. Oye, pero a ver, no era un desaparecido o dos. Son más de 130. Quiere decir que las autoridades están coludidas y están metidísimas hasta el fondo. Porque, insisto, no es una persona que desapareció. 130, o sea, ya es algo, es muy numeroso como para meterlos a uno en un solo cuarto. O sea, ahí hay una colusión de las autoridades increíble que yo creo que forzados por las circunstancias tuvieron que encontrar, entre comillas. Porque, además, solo capturaron a dos personas. Quiere decir que operan bajo la supervisión de la autoridad porque si no hubiera estado casi atrincherados ahí siete, ocho miembros del crimen organizado con armas largas. Es como una prisión donde tienes a la gente. Y ahora, ¿cómo compruebas si el que rentó el transporte también lo hizo de buena fe? O si tiene algo que ver en el asunto. Porque a lo mejor, si lo engañaron, tú tienes vehículos en renta. Sí, o sea, está en un grave problema. Porque, además, como son las autoridades, van a buscar chivos expiatorios rápidamente, ¿no? Sí, exacto. Pero con la novedad de que empezaron buscando a 27 y ya encontraron a 131. Pues de chiripa, pero algo es algo, Dora. Ah, no, desde luego. Y las condiciones en las que los encontraron, terrible. Lo mismo de camioneta, los que bajaron de algunos transportes públicos que iban en tránsito. Lo mismo a los que traicionaron, en fin, 130 y tantos, y sus diferentes gobiernos están indignados, junto con las víctimas de ese terrible incendio del reclusorio para inmigrantes. Todo esto, pues, viene a reforzar la imagen de México como un excelente país para invertir, para turistear, para no hacer caso a sus autoridades de que hay lugares en donde prácticamente no deben pararse. Si el turismo nacional tiene que cuidarse, imagínate el internacional. Y no es que se haya olvidado que es un gran negocio, es el negocio. Porque esto les permite capitalizarse, tener un vínculo directo con los Estados Unidos, porque ahí está la otra parte de los polleros o de los secuestradores, de los mismos grupos de narcotraficantes, porque este es un rubro más dentro de su corporativo. El eje es el narcotráfico, pero el secuestro, la extorsión, el pedir rescate o el obligarlos a que se sumen a sus grupos de delincuentes, es parte del negocio. De ahí tantos jóvenes desaparecidos, tantos hombres que en tránsito a los Estados Unidos nacionales se han desaparecido mágicamente. Tenemos los inmigrantes de San Fernando también, aquellos que balearon, y que ninguno de ellos, aparentemente por el joven que se logró salvar, era o te quedas con nosotros o te mueres. Mata a tu compañero, no, no lo mato, te mueres. Y tenemos, no masacres, tenemos verdaderas actos bestiales que la autoridad ha permitido. Y no hablo de una autoridad federal, hablo de una municipal y una estatal. Porque puedo culpar, es más fácil culpar al de arriba. Tengo que organizarme y negociar con el de arriba cuál va a ser su apoyo, pero a mi responsabilidad es el gobernador y el municipio. ¿El municipal o alcalde? En lugar del Tren Maya, hubieran hecho un tren hacia el norte de la frontera. Pues si pagan también los boletos, les cobran a 100 dólares el boletito y los dejan en la frontera, sería un negociazo redondo para el gobierno. Pero ¿para qué? ¿Para saturar la frontera de inmigrantes? ¿Por qué no pasan? De todos modos, se están llegando, de todos modos pasan. La delincuencia está brutal en el norte, en la frontera. Pero si pagaran su boleto y los registraran, sabían cuántos hay, cuándo entraron y pagarían. Es que un ferrocarril como ese debe funcionar, como los hay algunos en Europa, se van a subir al ferrocarril. Ahí está la frontera. Entonces, traen papeles, traen todo, pasaportes, visas, suben al tren y se va. Y cruza del otro lado, por debajo del río, o por donde sea. Y llega a una terminal en una ciudad dentro de Estados Unidos, que es como funciona entre Inglaterra y Francia, por ejemplo. Ándale, y allá, que se hagan. No, ya, ya, ya pasaron la frontera, ya los autoritaron, vámonos. Sí, algo. Tienen una revisión más. En lo que haya control. Estamos perdiendo millones de dólares y perdiendo vidas. ¿Cuántos estarán desaparecidos? En Douglas, Arizona, los policías del condado encontraron a dos menores, cinco y ocho años, hermanos, en una zona despoblada cercana al municipio. Fueron abandonados por los polleros. Ocho y cinco años. Ahí los dejaron, a su suerte, en una ciudad con un idioma que ni hablan, que ni conocen, pero esperando que estén mejor. ¿Dónde estarán sus papás? Los policías que los rescataron se portaron de lo más amable y cariñoso con los niños. Aparentemente estaban tranquilos, en buen estado, bien vestidos. No eran niños que mostraban indigencia, ni maltrato, ni nada. Al contrario, muy ad hoc para el clima, con sus gorritos de estambre, sus buenas chamarras. Y no supieron decir dónde estaban sus papás. Nada. Están muy chiquitos. Nada supieron. Que actúen la Plaza Georgiano, aquí en La Juárez. Y aparece la hermana República de Haití. Sí. Hay un campamento ahí con estufas, tendedero. Bueno, todo lo que implica acampar, de gente que no se quiere mover de ahí. ¿Y dónde están las autoridades?